Zuleta programaron el 14 de febrero en fundación a los hermanos Zuleta programaron el Clemente Rada lleno de emoción le mató a su morro, pollo, perpedado el Clemente Rada lleno de emoción le mató a su morro, pollo, perpedado como a pollo le gusta mucho el sabor busco a dos mujeres para prepararlo ese día nadie le hablaba en fundación hasta le cerró los vidrios de su carro el doctor Pimienta trató saludarlo cuando lo vio que pasaba muy sereno pero como iba con los vidrios cerrados cuando se tocó enseña no puedo atenderlo pero como iba con los vidrios cerrados cuando se tocó enseña no puedo atenderlo pero otra Pimienta se quedó pensando dijo será que Clemente se haya enfermo o será que ya lo mate el entusiasmo cuando no le quiere hablar nadie en este mundo pero como los Zuletas le fallaron y el quiso de morro, pollo quedó hecho pero como los Zuletas le fallaron y el quiso de morro, pollo quedó hecho muchos amigos a la casa le llegaron como queriendo aprovechar el momento pero como Clemente no estaba contento y ya se le había pasado el entusiasmo a sus amigos le contesto en majestas les juro que de esta más cerca ni un grano para que el dulce no lo cojo solo el techo para que se lo coma pon yo bien milano y ya se le fue en la casa y ya se la pasó y ya se le tenía 知道 todo el mundo y ya la cuyo de las apar fallas las las varas y la imagen y su querida fue Module y hingil Ay, me voy a hacer y con Guillermo Sánchez, mandaron a separar cincuenta mesas Ay, me voy a hacer y con Guillermo Sánchez, mandaron a separar cincuenta mesas Dijeron que de las nueve en adelante, la morria tenía que ser con los Zuletas Dijeron que de las nueve en adelante, la morria tenía que ser con los Zuletas Guillermo Sánchez iba vestido de blanco, le dijo a Jaime pongámonos corbatas Guillermo Sánchez iba vestido de blanco, le dijo a Jaime pongámonos corbatas Y los pobrecitos deliraban tanto, que quedaron ni las novias de barranca Y los pobrecitos deliraban tanto, que quedaron ni las nueve en adelante, la morria tenía que ser con los Zuletas ¡Ay, me voy a hacer y con Guillermo Sánchez!